María Eugenia Llamas Andresco 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 Conoció a Francisco Garzón Céspedes, hombre de teatro por excelencia, escritor y periodista cubano con quien aprendió el arte de la narración oral escénica e integró el grupo Los Cuenteros de Garzón. Ese año debutó a la Ciudad de México con su propio espectáculo de narración oral y poemas Cuento con la Vida. Pasaron dos décadas para seguirle la aparición en el cine con la cinta El gatillo de la muerte de 1980 a la que le siguió Cazador de asesinos de 1983, de José Luis Urquieta y El criminal de 1985, de Fernanda Durán Rojas, y en todas ellas acompañado a los hermanos Mario y Fernando Almada. María Eugenia Llamas también participó en las series de televisión como Gutiérritos de 1958 y grandes finales de telenovelas 2010, así como en el documental Pedro Infante vive 2007, en el que narró sus recuerdos y anécdotas al lado del ídolo de Huamuchil. Me ha gustado por supuesto, mayor, ya digamos 10, 12, 13, 14 años, haber hecho algo más con Pedro, me hubiera encantado, solo hice tres películas con él, los tres huastecos, dicen que soy mujeriego y el seminarista. A mi mamá cada rato le decía, señora regáleme a su hija, usted tiene otra, mi hermana María Victoria que es mayor que yo, le encantaban los niños, era de veras muy muy cariñoso. Su última aparición en la pantalla fue bajo la dirección de Jesús Mariano Lorazano, en Más allá de mí, donde también actuaron Humberto Augusto, Flor Payán y Luis Gerardo Méndez. En Nuevo León fue coordinado del Instituto Nacional de Bellas Artes y desempeñó una amplia labor docente de narración oral escénica, teatro y creatividad, y fue la directora cultural del municipio de Monterrey, Nuevo León. Fui directora de cultura de Iste Cultura durante seis años, fui directora de cultura del municipio de Guadalupe, fui directora de cultura del municipio de Monterrey, fui jefa de rehabilitación social en el penal del estado, en Topo Chico, llevando cultura a los internos del penal. Un día recibí una llamada a las seis y media de la mañana, que me sobresaltó, y me hablaba un ex interno que estaba en Colombia, María Eugenia, perdón, ya sé que no es hora de llamar, pero acabo de recibir un premio literario, yo nunca hubiera sabido que podía escribir si no hubiera sido por usted. Esas son las cosas que valen la pena. Haber dejado huella en mucha gente. Falleció el 31 de agosto de 2014 a los 70 años, en Zapopan, Jalisco, de un paro cardiorrespiratorio, a donde recién había llegado a establecer su residencia junto a su hija Maru. El día que me muera, aunque vaya a ser nota de cinco segundos, murió la niña prodigia del cine nacional, que jugaba con la tarántula y con la víbora, venimos en un momento con más información y ya no vuelven a hablar del asunto, o en interiores, en algún periódico, en una nota chiquita, no importa. Alguna persona, en alguna parte, va a decir, yo tuve contacto con esa señora, esa señora me ayudó en tal cosa, o esa señora promovió tal cosa que me hizo conocer un mundo diferente. Esas son satisfacciones que la gente nos... Mucha más que la tarántula y la víbora. Siempre te recordaremos en nuestros corazones.